No, no, pero suave, 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 para que practiquemos. Vamos, mira, vamos a hacer esto. Yo te voy diciendo qué golpe vamos a tirar. Ese es el jab y ese es el derecho. Tú pegáis con la derecha, ¿cierto? Tres arriba y uno en el medio. Ya, así vamos a hacer, ¿ya? Yo te digo tres, tres, y después yo te hago... Uno, dos, pero siempre dando un paso. Siempre dando un paso. Espera, espera, espera. Tres jab, siempre dando un paso. Uno, una así. Sí, ahí. ¿Pichai? Sí. Dale. Y ahora uno, uno, derecha. Pero suave, vamos, suave. Ya. Ahora yo te voy a hacer una... Mira, parece que digo. Sí, con más gaso se llama gacho. Sí, no, no, así. Yo te hago ahí. Sí. Ahí. Y golpea de acá. Golpea de acá. Ese es como un... ¿Tiro? Sí. Sí, acá. Como no, trajimos la otra pera. ¿Ya? Espérate, sí. No te voy a tirar primero. ¿Qué te voy a? No, no te lo he exagido. Mira, aquí. Mira, ahí. No tanto, pasa por abajo del lugar a la pera. Pero trata que sea como... Así. Y ahí tú le tienes que acomodarte como técnica. Se agarra fuerza ahí. Sí. Ahí. Es cortito. Ahí, cortito. ¿Qué sé? Dale. Practico. Aquí, aquí. ¿Ya? Vamos a practicar. Tres ya. Uno. Pero suave, suave. Se me baja la guardia. Y ahora... Ahí. Pum. Y después, vuelve. Pum. Pum. Volve. Eso. Uno. Aquí arriba. Aquí arriba. Vamos a hacer... Para que mojemos las técnicas, vamos a hacer... Aquí tres ya. Para que... Es como a la cara. Aquí a la cara. Uno. Pero como viento. Uno. Dos. Tres. Ahora acá. Pecho. Como al pecho. O como recto ahí. Y ahora yo te doy ahí. Ahí tú. Ahí. Pero cortita, cortita. Ahí. 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 Ahí tú. Ahí tú. Ahí tú. Ahí tú. Ya vamos. Estrella. Ahora acá. Ya. Esto. Tres. Acuérdate siempre con la técnica. Vamos. Ya. Ya. Vamos a cambiar el ángulo. Ahora vamos a hacer esto. A los costados. Dale. El otro. Como no tengo pena acá con el otro. Suavecito. Le adapté la... A eso, hermano. Ahí tú.